¡Vamos! ¡La familia de mi casa! Pebrero ya llegó y el pueblo festeja A la mujer esa renacerá Y con la magia de su carnaval Una niña en vuelo que no pisará Pebrero ya llegó y el pueblo festeja A la mujer esa renacerá Y con la magia de su carnaval Una niña en vuelo que no pisará Ya se escucha el tambor Nace en mi samba desde el corazón Es esa fuerza que me desampado Mi corazón sigue cantado Pebrero un parcero que te la espera Que la águila te guisara A la mujer esa renacerá Con sus baianas que giran y giran Su batería explotará Esas mujeres que vienen salvando Junto a sus palabras que atrapará Toda su inflota e innovación Me convirtió la estrella guía Esa arándula que nunca murió Y renació de la ceniza Arándula mi amor Esa es la pasión Verde y blanco ayer Verde y blanco ayer Verde y blanco ayer Y con tu corazón Sonará mi tambor Oh 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 Batería real Hoy te deslumbrará A la nube les arrasará Verde y blanco ayer Verde y blanco ayer Verde y blanco ayer Y con tu corazón Sonará mi tambor Oh 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 Batería real Hoy te deslumbrará A la nube les arrasará Pebrero ya llegó Y el pueblo festeja A la nube les arrasará Y con la magia de su carnaval Un águila al pueblo te notizará Pebrero ya llegó Y el pueblo festeja A la nube les arrasará Y con la magia de su carnaval Un águila al pueblo te notizará Ya se escucha el tambor Nacen de zamba desde el corazón Es esa fuerza que me desalbado Mi corazón sigue cantando Música Música